Necrosis Vascular de Cadera Específicamente del tipo cortisona Es decir, todos aquellos pacientes que han tomado cortisona por largo tiempo También los diabéticos, pero comúnmente es más en la ingesta de cortisona En pacientes con asma, con algunas enfermedades como lupus, artritis Es decir, que tienen que tomar o les dan esteroides por largo tiempo La circulación que va a la cadera, la arteria se tapa Al taparse deja de llegar sangre a la cadera Al resto de la cadera, como lo ven en la imagen a continuación Y ahí que sucede Obviamente se llama necrosis, es decir, se empieza a morir la cadera ¿Por qué? Porque no le llega sangre Hay etapas de la 1 a la 6, es decir, la etapa inicial En la cual las radiografías son normales, la exploración física es normal Y el paciente solo se queja de dolor Etapa 1 y 2 En la etapa 3 y 4 ya empieza a haber algo de imagen Principalmente en lo que es la resonancia Las radiografías siguen siendo normales Pero ya en etapas 5 y 6, ya como se murió el hueso El cartílago se empieza a colapsar Es decir, se empieza a hacer una superficie irregular Y literalmente ya empieza a chocar hueso con hueso Etapa 5 y etapa 6 prácticamente todos son de cirugía ¿Por qué? Porque ya es una superficie irregular Aunque los inyectemos, no van a mejorar A largo plazo acaban en prótesis Sin embargo, de la etapa 1 a la etapa 4 La gran mayoría de los pacientes, si los detectamos a tiempo Pueden mejorar El tratamiento inicial principalmente es bajar de peso Obviamente dejar el consumo del medicamento que los ha estado afectando O que los afectó para llegar a esta enfermedad Terapia física Y lo ideal sería inyectar ¿Qué es lo que se hace en estos pacientes? Se inyectan células principalmente autólogas Es decir, del propio paciente Pero también pueden ser alogénicas Es decir, de banco Se mezclan con plasma rico en plaquetas Y se colocan en forma directa en el sitio de la lesión Lo más probable, si es etapa 2, 3 y 4 Es que el paciente mejore mucho Si es etapa 5 y 6, vuelvo a repetir Son necrosis a vasculares de cadera Ya en etapa muy avanzada Que muy probablemente requieran prótesis Pero lo que son etapas intermedias El tratamiento conservador O a lo mucho con inyecciones de regeneración Obtiene unos grandes resultados Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!